Música Esta es una máquina familiar, este modelo es igual a la negrita Singer Entonces, como nos damos cuenta, tenemos nuestro volante Nuestro portacono, parece que en este caso tenemos este Que es mucho más práctico Nuestro devanador Nuestra punta de remate, la manejamos desde acá Para subir y bajar los dientes Y pues este guía y lo que es para darle tensión al devanador Por este lado pues tenemos nuestra luz Como se dan cuenta Este sistema, nuestra palanca manual Para subir y bajar el pie Tensor Palanca tira hilos Esta tiene un sistema para presión de pie muy interesante Que podemos graduar a cierta medida Y liberarlo a la presión que queramos Le damos obviamente la fuerza Y para este gancho en esta máquina es vertical Como se dan cuenta Encaja así, de esta manera Esta sería El enhebrado en esta es muy sencillo Realmente si tienen una de estas máquinas no No tiene mucho complique Va del árbol Viene del árbol Va a esta guía Baja Sube En U A la palanca tira hilos Y baja derecho Un guía hilo Un segundo guía hilo Y se enhebra obviamente de izquierda A derecha No es muy complicado Este enhebrado